Amén. 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 Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, estás viva donde no existe nada. Y vienes al hombre, al hombre, y le amas, y le amas. Cierto tú, el rey de la gloria, moriste para dar de mi gloria. Hoy vives, y llevo en mi canto, tu historia. En mi pensamiento, en cualquier momento, te alabo solo a ti, te alabo tanto así. Jesús, Jesús, yo lleno de verte, porque estás presente, y estás dentro de mí, estás muy junto a ti. Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, estás viva donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo, y le amas, y le amas. Siendo tú, el rey de la gloria, moriste para dar de mi gloria. Señor, yo lleno de verte, porque tú, sol de la gloria. Se99, solo que tú, sol de la gloria, moriste para dar de mi gloria. Señor, que tú, sol de la gloria, eso es exaginante. ¡Suscríbete!